Música 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 Es el ritmo que me hace mover, es el ritmo que me hace lo que sé Y a lo tanto a marcar, nos hacemos el mejor mar Y bailar, y bailar, y bailar, es la rosa que vuelve a estar Canta, 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 canta todo el tiempo Canta, 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 can ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!